Hola, somos de la asociación El Árbol de Ayelen, somos una asociación de padres y madres, que hemos creado un espacio de crianza respetuosa para los niños y las niñas. Y bueno, hemos traído en el stand un poquito lo que es hablar de la pedagogía de educación libre, que es en lo que se basa nuestra asociación. Y tenemos cosas que han hecho los niños y las niñas en El Árbol, tenemos portalápices, marca páginas y un poquito de información para las familias que están interesadas en nuestro proyecto, para que conozcan un poquito más lo que somos y si quieren que sus hijos y sus hijas formen parte de nuestro Árbol de Ayelen.